¡Hola, hola, hola! Gracias por estar de nuevo en el Espacio de Cantucci. Hoy les comparto cómo se vive una feria típica de pueblo en México. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que hay para ti. Ahora sí, sin más, ¡comenzamos! Nos encontramos en Tlacolulán, un pequeño pueblito ubicado en la zona centro montañosa de Veracruz, a tan solo 20 kilómetros del centro de Jalapa. Sus fiestas patronales las festejan dos veces por año. La primera, en esta ocasión, el día 8 y 9 de septiembre en honor a la Virgen de la Natividad y el 8 de diciembre a la Inmaculada Concepción. Este video lo grabamos en septiembre y esto es parte de sus festejos. En Tlacolulán se cuenta que la Virgen de la Natividad apareció aquí en el cerrito así de la nada y que gente de otra localidad quiso llevársela. Pero esto a la Virgen no le gustó y tiempo después apareció nuevamente en el cerrito dando pie a que los locatarios le edificaran esta pequeña parroquia. La gente de Tlacolulán quiere mucho y tiene muchísima fe en la Virgen de la Natividad. Por eso es que el día de las festividades le traen muchas ofrendas. Los días de festejo patronal, el pueblo echa la casa por la ventana pues hay muchas actividades en torno a la celebración. Hay juegos mecánicos, cabalgatas, música, espectáculos artísticos, mucha comida y algo que no comparto son las corridas de toros. Ir a la feria en México significa que habrá mucho para comprar. Por ejemplo, aquí hay artesanías de barro, tazas, platos, jarras, cazuelas, los tradicionales molcajetes. Aquí, por ejemplo, vemos gran variedad de dulces típicos mexicanos. Alegrías, palanquetas, cocadas, tamarindos, jamoncillos, obleas. Hay dulces para todos los gustos. Aquí, vemos cómo están preparando a los animales para la tradicional corrida de toros. Para mí, no deberían de existir, pues es crueldad animal. Los animales merecen respeto y sobre todo, una muerte digna. No llena de dolor. Continuando el recorrido en la feria de Tlacolulán, vean cómo estamos rodeados por puestos de comida. Helados y fresas congeladas. Dulces tradicionales y pan. Higos en dulce, cocadas, dulces de leche, ates, los clásicos camotes, etc. Otro de los productos clásicos es el pan de feria. A cualquier lugar de México donde haya una feria, encontrarás estos tradicionales panes. Es común que te ofrezcan la prueba para que caigas en la trampa y te lleves un rico pan. Además, también suelen vender pizzas. Como ya teníamos hambre, paramos en un puesto de tacos. Probaremos tacos al pastor y unos deliciosos tacos de cabeza de res. En verdad, una delicia. Estos deliciosos tacos de cabeza de res se cuecen al vapor y la carne queda súper tierna. A mí me encantan con salsita verde. Luego de los taquitos, continuamos el recorrido y como verán, la comida sigue siendo la atracción. Banderillas, churros, papas en hojuela, a la francesa, plátanos fritos, pizza, un montón de cosas. Ir a la feria significa comer, comer y comer. Pero bueno, no todo es comida. También podemos encontrar juegos de destreza para toda la familia y algunos juegos mecánicos. ¡Gracias! 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 Esta es la plaza principal de Tlacolulán con su lindo kiosco. También como les comenté, el municipio trae shows para divertir a la gente. Por ejemplo, la clásica función de payaso. Siguiente figura se llama Elefante haciendo del baño. Grupos musicales, en esta ocasión nos tocó escuchar al grupo Los Pasteles Verdes. Al día siguiente organizan un evento con enanitos toreros y debo decirles que nunca había asistido a un evento de este tipo. El acceso es gratuito y debes llegar temprano para alcanzar lugar, pues la mayoría del pueblo goza de estas actividades. Hasta donde me habían contado, este show se trataba de que los enanitos toreaban a vaquillas y hacían algunos actos chistosos mientras la banda de música tocaba. Hasta ese punto no le veo inconveniente siempre y cuando a los animales los traten con respeto. Pero mi sorpresa fue que la primera vaquilla que sacaron se encontraba en pésimas condiciones. A simple vista se notaba que el animal estaba fatigado, deshidratado y desorientado. Y ustedes lo verán en las grabaciones. El animal jamás buscó atacar a la gente. Solo se defendía cuando lo molestaban. ¡Aplausos! ¡Gracias! Más tarde se presentaron unos estudiantes de tauromaquia Sacaron a un animal más grande y fuerte Pero nuestra sorpresa fue Que tenía heridas en su cuerpo Honestamente no quise continuar en la plaza Pues a lo lejos vi que sacaron las banderillas Para usarlas en el toro Insisto Esto más que show para diversión Es maltrato animal Debemos enseñar a la gente A que no es correcta la diversión Que genera dolor en un animal Respeto las tradiciones, sí Pero sé que si continúan haciéndolo En los pueblos y grandes ciudades Simplemente es por ignorancia Para salir del mal momento vivido en la plaza Nos fuimos por una piña colada Y como verán Hay mucha variedad de bebidas Eso sí Con y sin alcohol Y ya para finalizar las festividades patronales Algo que todo el pueblo y gente De zonas aledañas Espera ansiosamente Es el baile estelar El municipio invita a agrupaciones Para el show del cierre de la feria Y en esta ocasión El grupo estelar fue La banda Los Sebastianes Imaginen la cantidad de gente que llega Que se llenó un campo de fútbol profesional La banda Los Sebastianes gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor hazme saber en los comentarios qué es lo que más te gusta de ir a las ferias. Recuerden que la diversión no es justa si de por medio hay sufrimiento animal. Por favor di no a las corridas de toros, no al maltrato animal. Nos vemos pronto.